Amigos, Kenbor 97. Una hermosura. Hoy vamos a aprender sobre esto. Todas estas Kenbor de fábrica vinieron con un pequeño problema y es que ventilan muy poquito. Entonces los clientes vienen a preguntar la razón. Pues bien, para que estas Kenbor funcionen bien la ventilación hasta el año 2010 más o menos, hay que hacerles dos cosas. La primera se puede hacer en todo lado. La segunda la recomiendo solo aquí en Colombia. ¿Cuál es? Este por ejemplo es el motoblower original de ese carro. ¿Qué pasa? Que este blower, por su antigüedad y tecnología, gira más despacio que los demás. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Conseguirse un motoblower nuevo, de los que ya vienen. Una ventaja que tiene este sistema es que el blower no ha cambiado desde la 97 o 95 cuando salió. Me corrigan si me equivoco. Hasta el modelo 2020-2021 que están saliendo las últimas que dicen que van a salir. Entonces, la primera solución es colocar un motor nuevo porque estos ya vienen con mayor fuerza. Es decir, irán al más rápido y van a producir mayor ventilación. Y ahora, para los que están aquí en Colombia y necesitan mejorar esa ventilación, hagan este truco. Esta es la calefacción o el calefactor. Este calefactor está ahí mismo donde está el blower, pero el evaporador está aquí adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo, esto se va ensuciando, se va llenando de polvo y de tierra, y hace que la ventilación disminuya muchísimo. Entonces, como nosotros no necesitamos calefacción acá, porque lo que necesitamos es frío, lo que yo hago es suprimir la calefacción. Hago un puente en las mangueras que vienen de la parte del motor y suprimo esta calefacción, la quito, y esto le va a dar mayor paso de ventilación. Va a mejorar la cantidad de ventilación. Si usted está en un lugar donde no se puede suprimir esta calefacción por temas de frío, lo mejor es que la bajes con tiempo, desarmas todo, la bajas, y con un ahidro no muy fuerte y con desincrustante de aluminio, lavar muy bien, pero bastante, para poder quitarle toda la suciedad y que ventile mucho mejor. Ahí les dejo el consejo.